La vida tiene pocos momentos de comedia y tiene muchos momentos dramáticos. Y cuando son dramáticos además son de un nivel de tal intensidad que casi acaban con todo. Afortunadamente el ser humano al final lo supera. Pero sí que es verdad que cuando sales de una situación como esta necesitas vivir. Y vivir siempre es sinónimo de divertirte, de sonreír, de disfrutar, de amar, de comer, de hacer el amor. Sí, de ir al teatro también. Gracias por ver el video.